Hola a todos, pues ahora nos correspondió visitar Quintana Roo, hoy iniciamos, bueno desde ayer llegamos, tuvimos algunas reuniones por la noche, más privadas y hoy en un día también tendremos eventos, concluiremos a las 6 de la tarde en el Auditorio Valenzuela, Toro Valenzuela, en la Asamblea Informativa y nos da mucho gusto estar con ustedes. Tenemos mucho placer de estar en este lugar porque vemos que está avanzando la infraestructura que muchos años demandaron, también vemos que está avanzando en propósito del presidente López Obrador, de voltear los ojos al sur y durante su gobierno así lo ha hecho. Entonces este día vamos a continuar desarrollando nuestra jornada política interna rumbo a la nominación como coordinador nacional de los comités de la defensa y en esa razón es por lo que vine aquí a Quintana Roo, agradezco su presencia y les dejo la palabra abierto, no tengo ningún problema con contestarles lo que deseo. Preguntar de manera abierta. Adelante. Yo quería preguntarte sobre la opinión respecto a la candidatura de Xochitl Gálvez, parece ser que ya el presidente ya dijo que es ella la que encabezará la candidatura de la oposición, que no tiene nada que ser ahí, que no tiene la experiencia y demás. Su comentario al respecto sobre la candidatura de Xochitl Gálvez. Yo percibo y creo que el frente opositor recibirá su proceso interno. Pareciera ser que ya está todo resuelto. No tengo ninguna adjetivización o descalificación para nadie de los que participo, pero creo que todavía falta un trance que es inevitable analizar con toda seriedad. Desde mi punto de vista habrá tres fuerzas políticas en el 24, en la elección más importante, más grande de la historia de México, por los puestos, posiciones o cargos de elección popular en juego. Nueve gobernaturas, 500 diputados federales, 128 senadores, la mayoría de congresos locales, presidentes municipales, ayuntamientos, regidores y concejales. Y desde mi punto de vista esas tres fuerzas van a ser el PAN y sus aliados, Morena y sus aliados y una tercera fuerza MC. Ese es mi punto de vista. Y el que el Frente Amplio esté decidiendo mediante este mecanismo híbrido, copia híbrida de Morena, es una decisión de ellos. Yo creo que esta mezcla de encuesta con elección les va a generar una serie de sobresaltos candidatos en la elección directa en distritos, porque han señalado que habrá listas previas para inscribirse. Ha señalado este polo opositor que habrá previamente una lista de los que ese día acudieran a votar en cabecera del distrito. Y ahí, frente a la ausencia de una lista formal, una organización electoral también imparcial, pueden representarles problemas serios. Pero es un asunto de ellos. En el caso de Morena, nosotros vamos a salir de la unidad, porque todos estamos conscientes de que depende de la unidad, depende de que este proceso resulte unitario, que no tenga inconformidad, denuncia o queja, para poder caminar y poder garantizar el triunfo en el 2024. Es muy importante esto que les estoy diciendo. Por eso, no me voy a meter con nadie en lo personal. No vale la pena. En su momento vamos a tener que enfrentarnos con los adversarios y vamos a esperar ese momento. Licenciado Muján, muy buenos días. Mi nombre es Sosvaldo Ángel. Ha habido señalamientos de los demás candidatos. En este caso, Marcelo Ebrard, incluso el señor Noroña, que ya estuvo aquí por Leopold, de que no hay un piso parejo en esta visión del defensor de la 4D al respecto. ¿Concides con ellos a la escuela? Hace unos días, Marcelo Ebrard hizo un señalamiento que no iba a aceptar cuchareados los números de las encuestas. Y tiene razón, Marcelo. Yo le doy la razón. Nadie aceptaría una cosa así. Pero yo lo que hago es un llamado a que no nos exaltemos y que busquemos soluciones al interior del partido. Yo he planteado mediante escrito apenas hace dos días una propuesta al Comité Nacional, al presidente del partido, para que se elimine o se baje toda publicidad personal. Llegué a Cancún, como he llegado a todos los estados y en las carreteras llenas de espectaculares. Y yo dije, a ver si mi amiga Maribel pagó un espectacular al menos para despistarle por tres días, que lo quite cuando me vaya. No, no, ni eso siquiera. Por eso es que es importante que baje en toda la publicidad. Pero tú gastas más. ¿O tuviste respuesta? Pero tú gastas más, oye. No, no, no he tenido respuesta, pero ahí está la carta que envié apenas hace dos días. Ah, Mario Delgado, por supuesto. ¿Usted cómo figura? Nombre y medio, nombre y medio. Nombre y medio, sí tiene razón. Adriana Varillas del Universal y de Portal estamos aquí. Adriana, sí. Preguntarle si usted coincidiría con lo que recién dijo aquí también en Cancún, Gerardo Fernández Noroña, que no lo llamó piso parejo. Él de plano dijo que hay una contienda y una campaña de estado, que es evidente justo por el tema de los espectaculares, que no son tampoco de ahorita, sino que tienen un año por lo menos. Yo voy a ser cuidadoso. Yo no me atrevo a calificar de elección de estado. Yo creo que es una conducta excesiva de las personalidades que estamos, o que están en la contienda interna. No vale la pena, porque Morena surge contra todo este tipo de excesos y derroches. Nos quejábamos del exceso de los gobiernos que nos tenían siempre postrados y con el pie sobre la cabeza. No podemos hacer lo mismo. No me atrevo hasta decir que es una elección de estado, una campaña de estado, pero sí un llamado a que actuemos con prudencia, que nos lo contengamos. En todo Quintana Roo no tengo una sola barra. Por cierto, aquí primero estaban unas bardas promoviendo otras, y luego de la noche a la mañana las cambiaron y pintaron a otra persona. Y ahora veo una cantidad inusitada de publicidad. Eso es a lo que me refiero, que el partido debería intervenir para regular la publicidad. Y creo que es un llamado atento a todos los aspirantes. A autocontenerse y a ordenar que el exceso no sea nuestra característica. Ustedes no van a ver una sola barda, les digo aquí, mía, en todo Quintana Roo y en ninguna parte del país. Bueno, creo que en Zacatecas había un espectacular, porque es mi tierra, algunas bardas, pero aún esas deben de militar. No fueron pintadas con mi autorización, pero aún esas. Noronio decía incluso que si le ganan a la mala, que él aceptaría que aunque le hicieran trampa. ¿Usted estaría en la misma posición? No sé lo que dijo él, pero yo ya dije que voy a honrarme en Canadá. Porque firmé y acepté las reglas. Y voy a respetar. ¿Y si se ha roto? ¿Si se ha roto? Ahí voy a quedarme, voy a quedarme en Morena, independientemente de donde la gente me coloque. A mí me gustaría preguntarle, señor, a mí me gustaría preguntarle. Ya lo había dicho, desde el momento, es buena su pregunta, desde el momento en que firmamos las reglas, que fue hace como un mes, ¿se acuerdan ustedes después de la cena de Porrúa? Y luego el Consejo Nacional de Morena, que fue a los ocho días después. Ahí decidí firmar y respetar lo que firmé. No solo mi palabra, sino también mi firma. Y todos aceptamos aceptar los resultados. Más allá, señor. Por eso es que... Pero si se seguían las reglas, ¿no? Si se rompen... Si se rompen las reglas, por supuesto. Buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Andes, Sofís Maquitanar. Más allá de esas bardas publicitarias que se han estado anunciando y que se han quejado algunos personajes, en este caso usted no lo ha visto. Pero en ese sentido me gustaría, con relación sobre las encuestas que hemos estado viendo, han estado muy bajos en cuanto a puntuaje. ¿Usted qué piensa al respecto sobre esas encuestas? No solo son las bardas, son la cantidad sorprendente que se está invirtiendo en redes, en pautado, y en empresas mercadotécnicas que están ayudando y que seguramente están cobrando un dinero. Yo no tengo a nadie detrás de mí. No hay grupos económicos, no hay grupos de gobernadores o gobernadoras detrás de mí. No hay nada que pueda opacar mi actitud limpia. Entonces, todo esto debe de contenerse. No le conviene a Morena ser un ejemplo de dispendio. No le conviene. ¿Usted nunca sugirió una encuestadora? ¿No sugirió usted una casa, una encuestadora para favorecerle en este sentido? Sí, todos. O sea, los seis, déjenme decirles cómo es el procedimiento. Cada uno de los aspirantes propuso dos casas encuestadoras. Es decir, en total doce. Y luego de las doce, se van a sacar por sorteo cuatro. Esas van a ser las encuestadoras finales, junta con una del partido. En total, cinco encuestadoras. Ese ejercicio no se ha hecho. Ni siquiera se ha hecho el de la pregunta o preguntas que vaya a tener el cuestionario. Eso es lo que debe de hacerse de inmediato. Seleccionar las casas encuestadoras, como se establece en las reglas. Y también ponernos de acuerdo, no sólo en el cuestionario y las preguntas que contendrá el cuestionario, sino yo soy de la idea, que como nos ofrecimos y aprobamos que sería una elección a población abierta, así debe de ser. Porque hay quienes insisten en que sólo sea en los lugares morenistas. Y yo no creo que eso sea lo correcto, porque nuestra oferta fue que fuera en todos, aun cuando no haya una mayoría de morena en un distrito o en una sección electoral. Gracias. Gracias, compañeros. ¿Puede María Cristina? ¿Puede María Cristina? Martínez Noticias. Oye, Ricardo Morreal, hay mucho rumor, muchas versiones en el sentido de que tu nueva línea política o tu nueva postura obedece a que tú estás, o ya negociaste, ya amarraste la candidatura a la Ciudad de México. Que eso es realmente lo que esté en juego en tu caso, no la presidencia de la República. Y otra cosa, a ti, los que están por el lado de los que se negoció después de esa famosa cena de amigos, allá en la Ciudad de México, pero hay otra versión de que tú estarías apoyando definitivamente a Marcelo si este se va Movimiento Ciudadano. Eso está totalmente descartado, o sea, ¿no vas a seguir a Marcelo? No, mira, María Cristina. De la cruz, de Mar Cristina. Me acuerdo de la canción esa de María Cristina, me quiere volver. Cántame la conferencia, cántame la conferencia. Pero no, mira, María Cristina, es que no hay que perder el humor. No. Algunos se angustian y, ay, no va a llegar la gente, están parando los autobuses, la gobernadora está apoyando a Culana de tal, te van a bloquear. No. Estoy tranquilo. Pero María Cristina, ¿te contesto la última? Y no te contesto la primera. La última, no. No, no voy a acompañar a nadie fuera de Morena. Si alguien se quiere ir después de este proceso, que Dios los ayude, yo no voy a irme de Morena. Me voy a quedar en Morena. Ya lo decidí, por lo tanto, voy a honrar mi palabra. Se los digo aquí en Cancún y se los digo con todo énfasis. La otra también es una conjetura. Incluso, María Cristina, no me van a creer, pero en Chilón, en la selva de Chiapas, una mujer indígena me dijo lo que tú me estás diciendo. En Chilón, ahí en la selva, cerca de Ococingo, me dijo, oiga, usted es Monreal. Sí, yo soy Monreal. Ah, lo he visto en la tele. Pero, ¿qué anda haciendo aquí si usted va a ser gobernador de la ciudad de Madrid? Eso es lo que las conjeturas están generando este desconcierto. Yo les dije, no, estoy luchando en serio por ser el coordinador nacional de los comités de la defensa por la transformación. No tengo otro para qué hacer este esfuerzo nacional si ya finalmente tendría un destino. Bueno, no lo creo conveniente haberlo hecho. Y sí estoy convencido de que puedo dar la sorpresa. Porque es una elección indirecta. No es en urnas, no va a ser en razón del dinero, no va a ser en razón de quién acarré más, sino va a ser en razón de una encuesta que tampoco sabemos qué número de encuestadores van a hacer la muestra. O sea, ¿no es el dedito de Obrador? No, no, no lo creo. ¿Cómo le haría si ni siquiera sabemos a quiénes van a seleccionar la muestra para poder preguntarle sobre lo que contenga el cuestionario? Es decir, no es tan fácil afirmar que las cinco encuestas que se realicen van a ser fraudulentas. Yo no me atrevería a decir eso. Por eso estoy tranquilo, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Con este estado llevo doce visitados y trato de hacer lo mejor que puedo. O sea, con eso me dices o nos dices que no están jugando sucio morena, que están jugando limpio, limpiecito, limpito, todo. No, tampoco me atrevería a decir eso. Yo diría que de mi parte yo sí estoy jugando limpio y de mi parte yo sí estoy tratando de ofrecer lo mejor de mí y luchando por que se mantenga la unidad del moreno. Pepe Rueda de la noticia. Ricardo, contrario a lo que estás mencionando, que se sube a llevar a cabo las cosas que se tratan de acarreos y demás. La realidad, lo que aparentemente se han quejado los candidatos, que tú lo acabas de hacer también, que es que parece que es una competencia de quien acarga más gente y no da la cuestión. Algo que podría cambiar eso, señor, los debates. ¿Se van a dar debates entre estos candidatos o están ya dejando? Hablando en sentido del humor. Hablando en sentido del humor. No. Ese es el único que se me ha perdido. Mira, qué bueno que, no sé si tú... ...de gasos, porque sí estoy haciendo un libro que ya publicaré. Seguramente les vio dar que veo el resultado. Pero no, sí tengo un libro. Ah, ¿sabes? Yo platicé con Maribel porque desayuné y le dije que me vine antes una oportunidad real. No he podido terminarlo. Quería terminarlo hace como dos meses. No he podido. Y le dije a Maribel, voy a irme antes porque quiero concluirlo. Pero yo espero que la semana que entra ya esté, claro, no con la publicidad de los espectaculares, porque eso se gasta más en la publicidad que en la venta de libros. Se gasta mucho más. Pero, modestamente, le dije al editorial que quería descargarlo gratuitamente para que la gente tuviera acceso y lo leyera. Entonces, sí, te diría, Pepe, que vamos a terminar ya. Es más, aquí lo terminé ayer, me quedan algunas cosas. Saliendo de esta conferencia voy a regresar a concluirlo. Y a las seis estaré listo de mentor de Venezuela. Pero, sí, en efecto, ¿cuál era la primera? ¿Los debates? Ah, los debates, Pepe, a mí me hubiera gustado. Recuerda que yo soy un hombre de debate. Recuerden todos que mi vida ha sido más en el Parlamento. Tres veces diputado federal, tres veces senador. Yo he venido muchas veces aquí a este lugar a foros, a debates o a conferencias, a Cacún. Muchas veces. Entonces, mi fuerte es el debate. A mí me hubiera encantado. Pero la verdad es que se aprobó los no debates. Si ahora te dicen, no, yo quiero debate, yo... No es cierto. Todos aprobamos que no hubiera debates, incluyéndome a mí. Todos. No hubo quien levantara la voz para decir, yo quiero debates. Nadie. Y con los ojos abiertos. Entonces, se suprimió el debate de todo este proceso de 70 días. Y creo, seriamente, que hubiera sido bueno. A mí me hubiera convenido. No, no se aceptó. Y esa es una regla que quedó escrita y firmada. Por los seis. O sea, nadie objetó. Nadie objetó. Nadie. Es más, nadie objetó. Y todos firmaron de conformidad. Los seis. También se dijo que ciertos medios estaban excluidos de entrevistas al respecto. Pero nunca se mencionó. Y creo que eso... Y creo que eso... No, nunca se mencionó. Pero mira, sí, el Consejo Nacional leyó una carta del presidente el día que nos reunimos. Y el Consejo Nacional hizo adecuaciones al documento. Y eso fue lo que se aprobó por unanimidad. Sin discusión. Sin discusión. Es muy interesante el documento. En relación a los espectaculares latinos, usted ha dicho que tiene un libro pero que no lo ha escrito y que... Ya lo tengo. O menos, digo, no lo ha terminado, digamos. No, oye, oye, Cancún va a ser mi quito. Bueno, hablamos de los espectaculares. Frente al mar. Según información de un medio, hay un espectacular o varios espectaculares de Claudia Sheinbaum anunciando un libro que ni siquiera está a la venta. Entonces, bueno, su opinión sobre eso. Porque es tramposo, pues. Segundo, Marcelo Ebrard ya dijo que él no... Que quien pagó esos espectaculares del libro que le escribió es la editorial. La editorial ya sabio y dijo, no me hago nada de creerlo. Luego, Adán Augusto salió a decir que él ya denunció los espectaculares que hay porque su marca es cara y su nombre son marca registrada. Es su opinión de eso. Segundo, otra pregunta. Está lindo, ¿no? En relación a las denostaciones que sigue haciendo el presidente por la oposición. Usted me decía que es su derecho a revivir viendo eso, pero es el presidente. Entonces, no sé si sea el papel de un presidente que está en esta coluna, que es entre los actores que están disputándose de ese asunto, ¿no? Y cuarto, Bartlett dijo recientemente en una entrevista con Ciro una respuesta que hizo frente a declaraciones de Germán Mantínez, que él nunca dijo que se cayó el sistema. Responsabiliza, en el 88, responsabiliza a Diego Fernández de Ceballos, que fue como un acuerdo entre panistas y ese tipo. Sin embargo, pues él estaba, él era el secretario de la Nación y luego fue gobernador de Puebla. Entonces, por un lado intenta como decir, yo no fui, pero estaba integrado. Entonces, no sé qué opinión de ustedes. Bueno, primero, el problema de los espectaculares y agrego de las redes sociales con el pautado y la confrontación de empresas es escandaloso. Pero lo podemos resolver si todo el mundo suprime los espectaculares. Pero que el partido les diga, baje todo. Como una indicación del partido que no se autoriza ninguna publicidad personalizada. Y decir, es muy fácil saber quién está pautando. Ahora es más transparente. ¿Y cuánto están pautando? ¿Qué empresas están pautando? Es muy fácil darle seguimiento a las empresas que están haciendo ese trabajo. Yo lo que digo es que moderen. Estamos en el 20 días, o el 19, no sé qué estamos ahora. O sea, que faltan todavía 50 días. Pero parece que Morena, la diferencia de Morena no le interesa. Porque ¿cuánto tiene usted denunciando eso? Mucho, pero apenas lo formalicé hace dos días. Jurídico, con fundamento normativo y estatutario del propio partido. Entonces, voy a esperar la respuesta. ¿Pero qué le parece lo que dice Marcelo? No, no, no quiero. Y lo que dice, nada que ya denunció. Son justificaciones que cada uno debe de darles su sesgo de credibilidad. Y yo le diría, yo les creo, porque son mis compañeros. No voy a negar ni a dudar de su dicho. Entonces, respecto a lo de la doctora Claudia, de este libro que dice que va a publicar y que ya se va a anunciar. Bueno, yo creo que la doctora Claudia va a ser cuidadosa. No creo que surja eso. No lo sé, no quiero sumarme al clima de este, golpeteo de la vida. Tengo mucha claridad en que la doctora Claudia es una mujer honesta. Es una mujer que está luchando como yo por ser la coordinadora. Y no me quedaría a mí atacarla, ni menos reclamarle una nota en donde dicen que va a poner espectaculares y que un libro que no ha escrito. Ya los puso. Ya los puso. Ya están puros, sí. Ah, sí. Sí, claro. O sea, el medio lo que hace es ver el espectacular, investigar si ya está a la venta del libro. ¿Son de los espectaculares qué? En la Ciudad de México. Ah, me gustaría leerlo. Pero no voy a hablar. No, es lo mío. Ojalá y el partido tome decisiones rápido porque no me quiero meter en Honduras. ¿Por qué? Exacto. Porque ya bastantes problemas tenemos adentro. Es más fuerte mi sentimiento unitario. Pero los morenistas quieren ver sangre porque ya hay demasiada, hay demasiada fresura ahí en Morena. No, es que todo el lado está, todos vemos otros escenarios. Pero yo no les voy a dar ese espectáculo. Oiga, una pregunta. Bueno, a ver. No más es que no terminé. No más ahorita. Contesto a todos. Aquí le quedo. No se preocupan. Pero déjenme terminar. Mira, lo del presidente, lo he dicho, el presidente acude a juicio de él a su derecho de réplica y dice, así como yo soy atacado, tengo mi derecho a defenderme, así como se han expresado versiones falsas o tergiversadas o calumniosas, tengo derecho a defenderme. Y yo me quedo con esa frase de no tengo por qué meterme a sus funciones y facultades, siempre él ha tenido un estilo en su forma de hablar, conducirse y enfrentar los hechos. Y lo de Bartle, yo le diría que Manuel Bartle ha sido un funcionario del presidente Ficaz, acuso del presidente, y ahí está la historia de 1988. Ahí está la historia. Y la historia acusa o es culpa. Y lo que él agregó ahora es un nuevo elemento. Yo conozco a Diego y conozco a todos porque he platicado con todos. Yo soy un hombre que tiene facilidad de hablar con todos los sectores, actores. Y no tengo por qué confirmar lo que dijo Bartle, ni tampoco meterme a un escenario que el tiempo lo ha puesto en su lugar. No quiero ni ponerme del lado de uno ni del otro, pero lo cierto es que le hicieron mucho daño a la democracia. En ese tiempo, desde mi punto de vista, lo he dicho, para mí Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección. Y pagamos todos ese fraude. Y vaya que yo era diputado federal electo por el PRI y aún así afirmo que ganó Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Que no lo dejaron llegar los poderes fácticos, el gobierno o quienes hayan estado involucrados. Pero por supuesto es una reivindicación del ingeniero Cárdenas como presidente. Gracias Cecilia. ¿Quién más me decía? ¿Usted? Bueno, usted de los aspirantes que han llegado aquí está... Ya, ya lo dije. Cuando pregunté por primera vez lo dije. Sí, es que hay otros compañeros que quieren preguntar. Déjala. Déjala, déjala. Pero me dio la palabra. Yo me quedo, no se me ocupe. Yo, este, de aquí me voy a escribir, así es de que no tengo ningún problema. Así es de que usted... Sí, bueno, usted y Noronha, que son los que han llegado a dirigir a Quintana Roo, han señalado que están en pro de la unidad, que son compañeros, que no van a caer en la provocación de señalar a los otros y tal, que por qué no quieren problemas y bla, bla, bla. Pero, pues, entonces los otros sí quieren problemas, o los otros sí quieren provocar, o qué es lo que está pasando, porque más allá de que todos dicen que quieren la unidad del partido, pues, pues, por lo menos hay dos personajes claramente ubicados, con sus espectaculares y sus pautas en medios, que están propiciando la división dentro del partido, puesto que están faltando a las reglas de equidad, de topes de campaña y de, bueno, de topes de gastos en el proceso interno, ¿no? Es un doble discurso este, el de la unidad para darse por debajo de la mesa, o qué es lo que está pasando, y hasta dónde es tolerable decir que, pues, que en pro de la unidad se van a tolerar trampas. Sí, no, toda contienda, toda, genera pasiones, y yo creo que estamos en un momento difícil, por la presencia de publicidad, por el, la mano metida de algunos gobernadores y gobernadoras, por el exceso, y por no permitir que la gente decida de manera libre, es un proceso inédito, un proceso único, y la pasión desborda, pero, es un buen esfuerzo democrático, que yo recomiendo simplemente contener, moderar, los excesos. No es un, solamente un proceso simulado, si fuera una farsa, yo no participaría. Yo sí creo en que este proceso se definirá con las cinco encuestas, y que vamos a salir unificados. vamos a salir fortalecidos, y debemos cerrar filas con el presidente López Obrador, para que continúe el proceso de transformación que desde el 2018 está viviendo el país. Para mí estamos en una transición política inacabada. Enrique, vuelta de novedades, es preguntarle, estos excesos que se han comentado, pues, en la publicidad, en la injerencia de funcionarios públicos, no considera que la dirigencia de Morena ya se tardó, ya usted nos dijo que ya se mandó una carta, ya la doña también hizo lo propio, no considera que ya se tardó en poner límites y establecer claridad en el proceso, cuánto se ha gastado y quiénes se han gastado, y dos, qué tanto podría afectar esta omisión de parte de la dirigencia, de no poner una hasta aquí a esta situación, si podría afectarlo de cara al proceso electoral. Yo creo que lo deseable es que la dirección de Morena actuara, no fuera omisa. Ese es mi punto de vista. Y creo que no debería continuarse de esa manera. Imagínense ustedes, yo soy el más gastalón, a juicio de Mario del Galo. No tiene llenadera. Imagínense, yo salgo a cualquier calle de aquí y en tres espectaculares me vencen. O sea, ¿quién les cree que yo soy el que gasto más? ¿Quién les cree? Nadie. Pero obviamente rompieron el hilo por lo más delgado. Por eso le mandé la carta a Mario y por eso espero respuesta. Ya hace dos días, venía. Y yo espero que el Comité Nacional se reúna y tome decisiones. No omita este tipo de propuestas y acciones que nos pueden ayudar a conducir bien el proceso que estamos viviendo. ¿Pero ve que estas situaciones de continuar sí puedan afectar electoralmente al frente? Yo espero que no. Yo espero que no. Y espero que todos actuemos con madurez y con autoconvención. Ricardo, complementando la pregunta, por ese mismo tema. Perdón, ese mismo tema. Estás hablando de que debe haber congruencia con los participantes en un momento en el que no van a salirse de las reglas que ya establecieron. Y que no se prestaría ninguno de ustedes a un proceso que les hubiera amañado. Cuando pasa todo esto, cuando se está exhibiendo todo esto, que el problema es que se llama el cochinero, y siguen, bueno, pues esa declaración como que se pone en tela de duda, decir, bueno, no quién denunció al cochinero, denunció al cochinero, pero la violencia no hace nada. Y aún así siguen en el proceso. Porque es nuestro sentimiento unitario, no es el mío, es mucho más fuerte que la visión de la visión. Yo estoy actuando con responsabilidad política, porque para poder disentir, escindir, dividir, es mucho más fácil mantener la unidad. Y yo no voy a ser un ente disruptor o un ente que provoque separación o ruptura en el mundo. Es muy delicado el momento en el que estamos viviendo. Y todos tenemos que tener lo mejor de inteligencia y lo mejor de conducta para evitar que se ponga en riesgo que el movimiento siga gobernando. ¿Eso está generando algo como lo denunció a todos ya? ¿Estos excesos es todo? No, yo no creo que esté generando hartazgo, al contrario, está generando pasión. Pero a la pasión hay que contenerla con la razón. Y ya, con eso, es muy importante que actuemos como hombres de Estado, no como políticos ambiciosos que todo lo tiran por su posición personal o todo lo venden. No, nosotros no somos así. Y por eso es muy importante mantener la calma y la cautela frente a este tipo de procesos, porque vamos a tener una oposición real. Yo les decía hace rato, yo veo tres escenarios. Un escenario es que va a haber tres fuerzas políticas. Pan y sus aliados, MC y Moreno y sus aliados. En el 24. El senador, el MC se ha dividido, ha dicho que hay dos cosas que son los de Sochi y otros que no. Sí. Ahí, el MC en una de esas se va con Sochi. El MC... Ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero tiene razón, digo, esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad, pero yo sostengo que va a ir hasta la final solo. Buenos días, soy un Hernández de FMX Multimedios. Si nos podría compartir su pensar sobre lo que dijo el expresidente Felipe Calderón de que en las elecciones del próximo año el crimen organizado va a actuar a favor de Morena. Es totalmente una irresponsabilidad. Me parece que no conviene calentar el ambiente político con ese tipo de expresiones. menos tratándose de un expresidente de México. Él sabe mucho de eso. No voy a acudir a la descalificación de que está García Luna procesado. Y yo diría que uno de los retos del Estado mexicano es combatir al crimen, a la delincuencia, y no permitir que intervenga en realidad pública. Ese es un fin del Estado que ha propuesto el presidente López Obrador por primera vez en la historia. Que no se dé paso a un Estado narco. Y yo le creo al presidente López Obrador. Rú, Rú, Sanzores, y además de mi cancún, me gustaría que por favor que me hablara de todo esto que usted nos está detallando. Vemos un escenario muy parecido al que ya teníamos, que era el llamado PRIAM, en donde pues obviamente los políticos había jalones, había todo. En Morena aparentemente está sucediendo lo mismo, hay espectaculares, hay movilizaciones. También en Quintana Roo la tuvimos en Tulum y todo eso representa gastos. Usted dice de que su partido pues obviamente está pasivo. Pero más allá de todo lo que se puede hacer, ¿se está traicionando los principios de la 4T? Bueno, es una buena pregunta. Mire, yo soy fundador de Morena. Vine aquí a Quintana Roo muchas veces con el presidente López Obrador desde el 2005 y antes. Y estuve con él en las buenas y en las malas. Fueron malas, malas. Porque en cada municipio éramos apenas un puñado. Con ser comediático, con el gobierno hostilizándonos, en donde quiera que íbamos. O con excesos de publicidad del PRI y del PAN en épocas de campaña. Entrega de la áriba, despensas y dinero en efectivo. Nosotros surgimos para combatir esos vicios. Y yo le diría que no conviene reproducir esos vicios. Pero no están reproduciendo. Pero no, hay que resistirnos. Un ejemplo en Tulum fue una movilización masiva de alguien que está suspirando, nada más. Hay que resistirnos. Yo, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que acudan a movilizaciones así. Porque una movilización de 5, 10 mil, 20 mil gentes, representa toda una estrategia. Representa todo un costo. Y dices tú, ay, cara, ¿cómo está esto? No, no está tan fácil, pero yo voy a seguir luchando. Por eso nosotros creemos en Morena. Y creemos que tenemos que apegarnos a los principios. Tenemos que luchar por mantener los principios. Que no nos contamine ninguno de los partidos del pasado. Sino mantener limpio nuestro expediente y nuestra esencia como movimiento. Y eso es lo que me preocupa. Por eso es que trato de mantener ecuanimidad y equilibrio. Porque los excesos siempre te traen consecuencias de perdición y de caída. Y eso no quiero que suceda como eso. Esto es un proceso interno y las autoridades del partido pareciera que están sordos y ciegos. Pero también las autoridades, que obviamente hay reglas para todo tipo de contiendas. ¿Qué está pasando con las autoridades? Es un proceso interno que ya fue denunciado ante el órgano electoral y ante el tribunal. Y ya fue resuelto. O sea, sí ha habido quejas, denuncias y están resueltos. Y yo creo que la ley y la justicia electoral se aplican por los órganos electorales. Y hasta ahora los órganos electorales y la justicia electoral han dicho que los procesos están apegados a la ley. ¿Tiene oportunidad usted de un proceso viciado como el que se está viviendo de manera interna? Bueno, tengo oportunidad, claro. Por eso estoy aquí. Les voy a dar la sorpresa. Pero además, de verdad, yo no me angustio. Yo disfruto. Disfruto el que podamos platicar. Disfruto las asambleas informativas. Disfruto el calor y el ánimo de la gente. Disfruto la esperanza de la gente. Y eso no nadie me lo puede quitar. No, siento usted que es una comparsa más. Espera, Román. No. Buenas tardes. Alan Bautista de Cadena Península. ¿Cómo? Alan Bautista de Cadena Península. Si algo tienen los de Morena o de Morena, es que no son muy tersos. Se dicen las cosas, se dicen de frente. Hoy, entre las colcholatas, todo es miel. Todo es no te puedo pegar. Porque es usted el próximo secretario de Gobernación. Es usted el próximo jefe de gobierno. Le vamos a entrevistar allá en la Ciudad de México. Porque se lo digo, candidata allá es Claudia Sheinbaum. Y usted lo sabe. Yo he seguido su carrera de usted desde mucho tiempo. Y le digo que, aunque como reportero no lo debía decir, pero es uno de los más hábiles negociadores. Y estoy seguro que muy probablemente lo vamos a ver como secretario de gobierno. Pero estamos hablando también... Próximo vocero de Ricardo Moura. ¿Verdad que sí? Pero estamos hablando también de que la próxima elección, cuando salga Claudia, se lo van a entregar a usted. ¿Está un mami padrán, maestro? Porque a todos le dan vueltas, a todos le preguntan, a todos. Bueno, lo que sucede... No, no, él puede hacer su pregunta. No lo voy a eludir. Pero la verdad, les voy a decir por qué hay ese lenguaje de los cinco. Porque es otro de los acuerdos. Concretamente, en una de las cláusulas que firmamos, esa noche, en la cena, con el presidente, lo firmamos todos. No agresión personal, no insultos, no descalificaciones entre los seis. Es decir, la sanción, si violas esta norma que firmaste y acordaste, pues es como en el Big Brother, que ya no existe, ahora existe, no sé cuál. La casa de los famosos. La casa de los famosos. Es que es una cena dulce, guamada. Realty, con realty, y velo. Pero no, yo lo que te digo es que yo estoy luchando a la buena. Y sé mis limitaciones. Nunca he sido un hombre ingenuo. Sé muy bien lo que está pasando. Y sé muy bien que mi limitante es el recurso. Mi limitante es no poder avanzar más con las asambleas informativas. Mi limitante es el corto plazo de 70 días, ya 50. Ese es mi limitante. Yo he calculado, tengo dos asambleas diarias. Llevo 27. ¿Cuántas podría hacer diarias? Dos o tres. Probablemente. Pero, ¿a cuánta gente llegas? Mis asambleas no son multitudinarias. Mis asambleas son de invitación casi personalizada. A veces llegan mil gentes, a veces mil quinientas, pero no llegan veinte mil, treinta mil, porque no es ese el propósito. Dino, lo que me interesa a mí es concientizar y expresar que estamos en un proceso inédito. Y que debemos aprovechar para que respondamos en conciencia, si la encuesta llega a tu puerta, que sea seria tu respuesta. No sea por presión, por amenaza o por cansancio de verlos espectaculares todos los días y en todo momento. Sino que sea con un razonamiento serio y firme. No, yo no sería secretario de gobernación. ¿Seguro? Seguro, te lo garantizo desde ahora. Y si fuera, director de normatividad de medios me llevo. Chayo, chayo, chayo. No, no, chayo. Puesto, puesto, trabajo, trabajo, nada de chayo. Yo no creo que aquí acerque a alguien el chayo. No, existe. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde se come? No, no, no. Es en serio, es en serio. Miren, yo tengo muchos años viniendo a Quintana Roo y a Camino. La verdad, al menos para mí, he conocido y he tenido la experiencia de que es una prensa que, al menos a mí, jamás me han solicitado nada. O sea, una prensa, una prensa, una prensa honesta y publica. Entonces, yo tengo una prensa honesta, yo tengo una prensa, tengo una prensa honesta. Tengo una buena opinión. Porque a mí me ha sucedido y no es una vez la que he venido. He venido muchas veces. pero estoy consciente de lo que tú dijiste estoy consciente de que quizá mucha población diga a ver ya está resuelto lo que tú dices ya está resuelto ¿por qué no se pelean? porque van a ir a un puesto ustedes no es así yo no he negociado nada no hemos yo no no sé si mis compañeros pero no creo lo que sí me interesa mucho es que se ratificara el triunfo del movimiento en el 24 eso sí estoy luchando para que nosotros continuemos eso sí y eso me tiene más preocupado que nada yo tuve una frase que mucha gente me cuestionó no sé si recuerdo hace dos o tres meses prefiero no ser nada a traicionar el movimiento a traicionar a López Obrador y sigo insistiendo prefiero soy maestro universitario no hay clases en la UNAM si no hay forma te regresas a a tu escuela a la UNAM donde me da mucho gusto formar a maestros y a doctores en derecho yo estoy muy tranquilo de verdad estoy viviendo a plenitud de este proceso cansado porque no he descansado un solo día desde que inicié ni sábado ni domingo he descansado y no voy a descansar sino hasta que concluya los 70 días pero estoy muy contento estoy gozando yo no me angustio no tengo preocupaciones duermo tarde o dormir bien aquí voy a terminar mi libro en Cancún hoy este que comentábamos se los brindo es más los más dedicados a los quintanarro 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 aquí lo voy a terminar se llama una oportunidad real y lo van a poder descargar gratis y no voy a poder pagar los espectaculares y la editorial no creo que pague tampoco por culpa de fe pero no voy a poder pagar los espectaculares bueno muchas gracias a todos los invito en la tarde vayan vayan porque se va a poner bueno